Pero sigamos con las auditorías, por favor, porque es que traigo de verdad unas noticias muy suculentas para el plató y para los que nos ven a través de la tele o cualquier otro dispositivo. El Partido Popular anima a Puente, al eslabón perdido, a auditar no solamente a Balos, sino también, y aquí empezamos a meternos en harina, los contratos que logró el amigo con el que compartió vacaciones en Ibiza, que es lo que yo les contaba al inicio del programa, que Pedro Sánchez ha soltado 9 millones de euros, él no, él no, nosotros, a un empresario, en ayudas, no sabemos para qué, pero qué curioso, oigan, justamente después de que este empresario le pagaron las vacaciones en yate al hombre de Atapuerca. Bueno, el Partido Popular, que en fin, sabemos que no va a ningún lado, pero nos viene bien porque nos da juego para esta noticia, pero solamente lo comentamos por esto, se suma a este cerco a Óscar Puente pidiendo también una investigación a los ministerios de Industria y de Economía para investigar el supuesto trato de favor recibido por el empresario Sergio Zaytegui, este es bonito del norte también, ¿no? Esto es un sin Dios. Esto es para comer cereyas, amigos. En apenas 24 horas hemos visto en torno a Óscar Puente un requerimiento de la Audiencia Nacional, un contrato sospechoso de su etapa de alcalde y subvenciones a la empresa que paga las vacaciones, subrayan desde la calle Génova. Fuentes del Partido Popular subrayan la necesidad de conocer por qué los departamentos dirigidos por Nadia Calviño y Reyes Maroto autorizaron esas subvenciones millonarias al amigo de Puente. Ayer el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, libró una resolución en la que requiere al ministro de Transportes copia certificada del informe de autoría sobre la compra de mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión durante la pandemia, el mismo que presentó el titular actual de la cartera, Óscar Puente, y que apunta a irresponsabilidades en la figura de su predecesor, José Luis Ábalos, y su gabinete. Bueno, o sea, la que aquí está montada la Mari Morena, pero ¿cómo que le dan 9 millones al amigo de Puente? Después de haberle pagado el amigo unas vacaciones, pero chulazo, no tienes dinero con lo que cobras por trabajar de ministro de Transportes para fastidiar el transporte, que permite que un amigo te pague las vacaciones, chulazo. No gastan bromas, ¿eh? Yo les digo que quiero pagar las siguientes vacaciones a Óscar Puente para que me den 9 millones de euros. Por favor, hombre, claro. Estos juegan otra liga, ¿eh? Pero oye, qué barbaridad, qué maripilis son, ¿no? De verdad que no gastan bromas, o sea, van a matar. Qué maripilis. Pues nosotros tenemos que empezar a plantarnos. Ya veremos cómo lo hacemos, pero desde luego hay que plantarse, porque esto es... ¿Cuántos millones de mascarillas eran las que han... ¡Guau! ¿22 millones puede ser? Sí, algo así. Ni más ni menos, ¿no? Es decir, ¿quién no ha perdido 22 millones de mascarillas? Creo que eran 20 millones concretamente. No tengo 4 o 5 unidades. Es lo más normal del mundo. Es decir, que se pierdan las actas electorales. Que desaparezcan las mascarillas que hemos pagado a precio. Además, pagadas a precio de oro. Sí. No al precio que están ahora. No, no, y compradas además a empresas de Chichinabo, que naturalmente... Igual no existen ni siquiera las mascarillas, o las han revendido a otros, ¿eh? Que las están buscando. Que esta noticia no la traemos hoy, porque las estamos comentando toda la semana, pero efectivamente se está diciendo dónde están las mascarillas. Ya no solamente que se hayan comprado a un precio desorbitado. No, no, el juez dice que dónde están las mascarillas. Pero el juez es facha por preguntar. El juez es un fascista del heteropatriarcado o lo que sea, esto que dicen luego también los de su mar, la de Irene Montero, todas estas locas, ¿no? Pero el juez es facha por preguntar. Locas pero no tontas, ¿eh? El juez por investigar, ojo, por investigar qué es su función, y hacer de alguna manera, porque es su función, lo que no hace la oposición. Hombre, ante semejante escenario quizás solo nos quedaría una insumisión fiscal organizada. Porque es que de verdad, es un poco... Pero de qué manera, vamos. O sea, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Pues si les da igual, les daría igual, pedirían más créditos. Si eso no vale. Si eso no vale. Cuidado que tú paras, por ejemplo, el grupo de autónomos en España, y paras un país, ¿eh? Si no paga el impuesto, ni todas... De manera... No cinco modorros que lo hagamos. Claro, claro. Toda España entera, en un mes, te hacen caso, ¿eh? Porque tenemos a un representante de autónomos, que es que es para hablar otro día de él, que mira más por lo que es lo que es por nosotros, se lo están gastando en chorrada. Lo estamos viendo.